¿Qué es la evolución del concepto de marketing? Hoy vamos a comenzar hablando de la evolución del concepto de marketing. A través de unos esquemas y de los principales elementos que han influido en su evolución, intentaremos también conseguir entender e interiorizar el verdadero concepto de marketing cuando lo aplicamos hoy en día. Empecemos. Si hablamos de la evolución del concepto de marketing, hay tres elementos que han influido siempre en la manera en que las empresas han entendido que lo podían aplicar. Por un lado, la relación entre la oferta y la demanda, que ha marcado siempre el entorno competitivo en el que se mueven las empresas y los consumidores, por supuesto. Todo lo que tiene que ver y que no podemos obviar y que hoy es más importante que nunca, que es el entorno socioeconómico, que evidentemente tiene un impacto a nivel de todo lo que hacemos y cómo vivimos los ciudadanos. Y por último, los criterios de gestión que han sido prioritarios en cada momento del enfoque empresarial. En función de estos tres elementos, y por supuesto muchísimos otros estamos acotando todo lo que ha implicado el concepto, la evolución del concepto de marketing, a lo largo del tiempo se observan lo que denominamos distintos enfoques de marketing. Y así hablaremos de un enfoque de producción o producto, hablaremos de un enfoque de ventas y hablaremos de un enfoque puramente de marketing. Vayamos paso por paso. Vamos a hablar en primer lugar de lo que hemos denominado enfoque de producción. Y vamos a explicarlo entendiendo cómo era la relación entre las empresas y los consumidores y los mercados bajo este prisma. Normalmente prisma, que se observa claramente cuando nos encontramos con algún sector o mercado en el que la demanda es mayor que la oferta, evidentemente en nuestros contextos actuales eso es más difícil de ver, pero en general donde los entornos competitivos son más relajados. Hoy en día también nos podemos encontrar con este tipo de enfoque en algunas organizaciones, pero desde luego no bajo este prisma de oferta y demanda. Pero vamos a intentar centrarlo un poquito. Si por un lado tenemos a la empresa, y por otro lado simbolizamos el mercado, siempre entendido como un conjunto de personas que están ahí con una serie de necesidades, ¿cómo es esta relación entre la empresa y ese mercado? Este mercado que lo vamos a poner como un conjunto, como decíamos, de personas. Pues bien, el proceso es muy sencillo. El criterio de gestión que priorizaba el enfoque de producción era que la empresa, ante una demanda alta normalmente de productos, tenía una idea, un producto que decidía fabricar y lo lanzaba así más al mercado. En ese contexto de la demanda amplia, pues bueno, normalmente los consumidores aceptaban la compra de ese producto. Por lo tanto aquí los procesos de relación son relativamente sencillos, la empresa decide lo que quiere fabricar, lo distribuye de una manera lo más hábil posible a los mercados donde se vaya a hacer la compra de ese producto y el consumidor, al que no se tiene mucho en cuenta, adquiere ese producto. A esto le llamamos enfoque puro de producción o de producto con algunos matices. La calidad del producto, como es lógico, es importante, la empresa se organiza en base a sus procesos productivos, compro, fabrico y vendo, y más o menos eso funciona durante un tiempo. Como hemos visto antes, este concepto evoluciona y evoluciona sobre todo, como estábamos viendo, en función, déjame que lo señale con un poquito más de hincapié, en función de cómo ha ido evolucionando esta relación entre la oferta y la demanda. ¿Vale? Siguiente paso, conforme en los mercados empiezan a aparecer más competidores, como es lógico, esa relación entre la oferta y la demanda cambia. En ese nuevo contexto en el que la demanda ya no está en su pedido a la oferta, porque hay más empresas que están atendiendo esas necesidades de los consumidores cada vez más crecientes, y conforme por primera vez encontramos que esa relación se invierte, aparece lo que en marketing se denomina el enfoque de ventas. Insisto, esa relación entre la oferta y la demanda empieza a tener ya otro aspecto. Ya no sobran clientes, sino que lo que sobran, en primer lugar, son los productos. Ahí seguramente es donde nos estamos moviendo hoy en día, en la gran parte de los sectores competitivos en los que están todas las organizaciones. Bajo este enfoque, y volvemos otra vez a la relación empresa-mercado, vuelvo a dibujar por un lado la empresa, que ya teníamos antes, seguimos teniendo esos mercados que siguen demandando productos, pero seguramente de otra manera, ¿vale? Y buscan también satisfacer y dar respuesta a sus problemas, como esa relación. La empresa dice, ya no basta, sigue haciéndolo, pero ya no basta tener un buen producto para atender a estos mercados, ¿por qué? Porque tengo muchos competidores, con lo cual dice, tengo que hacer algo más. Y ese algo más, que es comunicación y venta. Ahora bien, quiero destacar que el proceso es en este orden, es la empresa la que sigue decidiendo el producto que va a fabricar, y es la empresa ante problemas para intentar vender esos productos, cuando decide hacer comunicación y venta. Desde luego son herramientas actuales, claramente del marketing actual, pero entendidas de otra manera. En este momento, el mercado responde. ¿Y cómo responde? Bueno, en función de las expectativas que se le esté generando desde las distintas empresas, adquiere los productos que le parecen mejor. Aquí el protagonista empieza a ser un poquito más el cliente, sin ninguna duda, empieza a tener un poquito más de poder, porque tiene donde elegir, pero en los procesos de marketing, el protagonista principal sigue siendo claramente la empresa. Es quien toma el mando, es quien decide lo que quiere fabricar, es quien decide cómo quiere acceder a los mercados, y la preocupación por el consumidor claramente es baja. De aquí sacamos aprendizajes, sacamos aprendizajes como que, por ejemplo, para atender un mercado, es necesario utilizar ciertas herramientas. No basta con tener un buen producto, sino que, además, tienes que estimular su venta vía herramientas de comunicación, vía el establecimiento también de buenos equipos comerciales, formandos comerciales, etc. Pero lo que nos queda pendiente es ver qué pasa con los consumidores, que aunque tienen un poquito más de poder que antes, todavía no se les tiene en cuenta y las decisiones principales, los criterios de gestión, los enfoques de estas empresas, no atienden tanto a necesidades del mercado, sino a su dimensión más interna. Sigamos adelante. Sigue avanzando el tiempo y aparece lo que denominamos hoy en día el enfoque de marketing. Un enfoque de marketing caracterizado porque cada vez más la oferta es más superior a la demanda, es decir, el exceso de oferta es muy evidente en la mayor parte de los mercados y en donde las empresas otra vez revisan sus criterios de gestión para decidir cómo tienen que relacionarse con esos mercados. Volvemos a dibujar nuestra empresa que va a fabricar una serie de productos. volvemos a tener en cuenta nuestro mercado, ese conjunto de personas que además en marketing los tendremos que segmentar, que están ahí con sus necesidades. Y por primera vez, hay empresas que dicen ¿y por qué no le damos la vuelta al proceso? ¿Por qué no en lugar de pensar en nosotros realmente lo que quedemos fabricado, lo que pensamos que es bueno para el mercado, aunque tengamos una idea de partida, le preguntamos al mercado, a esos clientes, a esas personas a las que nos queremos dirigir qué es lo que quieren? Y así empieza a aparecer el concepto más cercano al marketing. Y lo primero que se hace bajo este enfoque es solicitar información al mercado, lo que hoy habitualmente llamamos investigación de mercado. que además con las nuevas tecnologías se ha evolucionado también. A partir de ahí, y una vez que esa información fluye por la empresa, es la organización la que intenta por primera vez mandar productos a esos mercados dando respuesta a las necesidades reales en base a esta información recopilada o recolectada. Sigue siendo plenamente necesario porque eso lo tienen claro las empresas, que con un buen producto tampoco hacen nada y por lo tanto siguen haciendo hincapié en la necesidad de desarrollar acciones de comunicación y formar buenos equipos de venta. Y es ahí, en esa relación, donde si se hace relativamente bien y relativamente bien, ojo, es mejor que los competidores, cuando quizás los mercados respondan positivamente a la empresa comprando sus productos o servicios a cambio normalmente de un precio. Si estamos en otros mercados sin ánimo de lucro, de otras cosas, pero normalmente estamos hablando de bienes y servicios a cambio de un precio. Y aquí es donde aparece el concepto de marketing. ¿Y por qué? Porque se cambia de protagonista. La película cambia de protagonista. No es la empresa desde su punto de vista interno, sino que el protagonista es el cliente desde el punto de vista externo. Y esto supuso un cambio radical en la forma de entender cómo había que dirigir las organizaciones, en la forma en la que había que organizar las estructuras internas de la empresa y en la forma en la que había que dirigirse hacia el mercado. A esto le llamamos enfoque de marketing y aquí se sentaron las bases del desarrollo del concepto y la aplicación del concepto moderna y actual en el que estamos trabajando. Por último, y no menos importante, cuidado, que esto hoy en día además no es suficiente porque ahí tenemos un nuevo protagonista y ese nuevo protagonista es la sociedad. El planeta, si queréis llamarlo así. La sociedad hace que el concepto de marketing más actual además esté avanzando hacia un concepto más desarrollado el que denominamos marketing social en el que no basta con satisfacer las necesidades individuales de los clientes que también lo tenemos que seguir haciendo sino que además debemos trabajar a la vez por una mejora del bienestar social. Con lo cual, muchísimos más retos para los directores de marketing actuales. Gracias. 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 Gracias.